El papá de Richie es ¿de dónde? Cuba De Cuba Richie nació en Estados Unidos Habla inglés, es su primer idioma Pero por la familia tiene un poco de español Y él va a hacer el esfuerzo y va a hacer muy bien Y va a hablar en español, ok? Nos va a compartir la palabra y su testimonio en español Así que es de valor, va a hacer el esfuerzo, lo hace bien Así que prestemos atención Y que Richie va a hacer compartir su testimonio Y que Dios conoce con su corazón para compartirlo, Richie Gracias Mira, primero te pido perdón para mi español Si no diga las cosas bien Pero como dice, este es mi primer idioma Yo hablo inglés primero En Estados Unidos usan poco español pero no mucho Hay muchos hispanos ahí pero todos quieren hablar inglés Entonces yo hablo inglés Igual con mis padres Mi mamá era de Chile Y mi papá era de Cuba Pero los dos quisieron hablar inglés Entonces en la casa hablaba inglés mucho Pero de venir a Argentina Bueno, me ayuda mucho con mis padres Entonces yo tengo como un voz de cubano Entonces es un poco diferente Pero sí, está bueno Bueno, yo vivo en un estado que se llama Georgia En seco de la Florida Si saben, no está eso Pero yo voy para la iglesia con Pastor Kevin La misma iglesia Que me encanta mucho estar ahí Todos los domingos quiero estar ahí en la iglesia Pero además que eso, me encanta estar acá en Argentina Me encanta estar con las personas Y como ellos están muy cariñosos para mí Como les enseñan con la casa De dejar de entrar la casa De dar una comida Y no, bueno, me encanta eso Estaba con la gente que Bueno, que para mí es un bendición 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 Todo en mi país, en mi ciudad donde yo vive, me pregunta, ¿por qué va para Argentina? Y para dar costos tan lejos para rodar, 10 horas para allá, 10 horas para regresar. ¿Por qué lo hace? Porque la gente, me encanta estar ahí. Yo amo este país. Cuando llegamos aquí en este país, ayer por la mañana me sentí como estaba acá. Me siento ya como en mi país. Me encanta estar aquí. Yo tengo dos trabajos. El primero que yo hago es, yo vendo aire acondicionado y calefacción. El trabajo ese, bueno, ese que paga, que yo hace dinero para vivir, ¿no? Pero la cosa que yo hago, que me encanta hacer, que uso como ministerio, es de bombero. Eso es donde está mi corazón para hacer. En eso lo uso para, ¿cómo dice? Un ministerio. Hace, en 2009, lo pedí a Dios que me salvara con 37 años. Y después de eso, lo estaba usando, me usa, me dejo, me usa ahí el trabajo para, cuando chocaron los carros, o la casa está en fuego, cualquier cosa, y llegamos ahí, después que yo hace el trabajo que tengo a hacer para ayudar a la gente, yo puedo orar para ellos, o yo puedo predicar el evangelio con ellos. Porque en ese momento, si se quema la casa, se siente mal, se fue todo, se quemó, no tiene nada en ese momento. Siempre lo veo a la gente que está llorando, y se pasa que está vacío, y eso me huele mi corazón para verlo así. Entonces, Dios le pone arriba a mí que yo tenga que orar para ellos. Entonces, yo le hablo y le explico a, bueno, que yo estoy ahí para violarlo. Entonces, yo creo en orar con Dios, y creo en Jesucristo, y si me permiten, yo quiero orar para ellos. Siempre me dicen que sí, que siempre en ese momento, si son creyentes o no, quieren que oran para ellos. Cuando algo le pasa en tu vida, en cualquier momento, algo más le pasa, siempre las personas quieran orar. Quieren o no hablar. Dios me ayuda en este momento, si lo conocen o no, si lo conocen o no. Y también hacemos el trabajo ahí, de bomberos, ya tenemos la comunidad que está ahí, llama el jefe de los bomberos, lo llama, le manda un mensaje con text message, y le dice, oran para mi familia, que mi hijo está tomando, está dando droga, algo así, o mira, ama para mi esposa, que la relación que tengo no está buena. ¿Cómo es eso? Y la gente de la ciudad llama a los bomberos, no llama a la iglesia donde vienen, llaman a los bomberos para que oran, porque saben, conocen nosotros, que somos creyentes. Hay muchos ahí, estudiamos ahí, después de las llamadas, estudiamos la Biblia. Y no, amo eso, entran los policías, y lo ven nosotros, los bomberos, leemos, y quieren leer con nosotros, y quieren que ojo con nosotros, y dicen, ah, no, me voy. Y nada, pero ellos me dicen, siempre estamos ahí, entonces cuando algo está mal, algo la pasa, llaman a nosotros. No siempre, pero sí, también llaman a la iglesia. Pero yo vivo como 20 minutos de mi iglesia, y mi ciudad, llaman a nosotros. Es una cosa que, de verdad, no, no lo veo en otros lugares, así. Y es la más hermana de Dios que está ahí con nosotros. Bueno, me voy a hacer un poco de humor en mí. Le dije que con 37 años me salvó Dios, me cambió mi vida. Mi papá y mi mamá, dos se murieron de, I say neurological disease. ¿Qué? Neurological disease. Una enfermedad neumológica. Ah, thank you. English. Bueno, dos trabajamos, no, eran dos trabajamos en el mismo tiempo, pero mi mamá se murió en mayo de 2009. Y vino una amiga de la familia, pasó para la casa, y dejó comida, hablando conmigo y mi esposa. Y me estaba hablando del cielo, si mi mamá iba para el cielo, si se fue para el cielo. Y yo, bueno, mi hermano dijo que sí. Sí, de verdad, yo no sé, pero él me dice que sí, que él me dijo que ella estaba en el cielo, porque tenía una relación con Jesucristo. Pero ella siguió hablando de Jesucristo, en cómo estaba funcionando él en la vida de ella. Ella no estaba ahí para predicar conmigo, la mamá quería saber de mi mamá. Pero en eso ella encontró una semilla en mi corazón, la mamá hablando que estaba siendo Jesucristo en la vida de ella. Igual como yo estoy aquí hoy, es también para, si hay uno que no está cliente aquí, pero también si es, todos son clientes, es para ser animados. Animados, ¿no? Animados. Para que pueda seguir, para que tenemos relación con Dios. Bueno, después de eso, que ella vino para la casa, se pasó dos meses y medio, y mira, me estaba, me sentí algo. Me levanté en la mañana, un sábado por la mañana, y yo miré a mi esposa en la casa, y yo estoy aquí para la iglesia mañana. No sé por qué, pero tengo que ir. Algo me siente adentro, porque tengo que ir. Bueno, me llama tu hermano, yo me voy a ir para la iglesia de él, de Black's Your Place, y esto no está para que quiera. Bueno, y me dicen, bueno, estamos ahí a las 11 de la mañana, porque yo te veo ahí. Bueno, escuché el evangelio, y de verdad, algo pasó ahí, que Espíritu Santo, me llené ese día, me cambió mi vida, me levantó de mi cama, pues me poné de pie, me levantó de la silla, y me fue para adelante ese día. Adelante de todo. Tenemos el salón de nosotros, es de cuantas a 1.500 personas, y estaba lleno ese día. Pero con todo eso ahí, no me podía quedar en la silla de ese, porque me estaba hablando mi corazón. Me tenía que ir, cuando tenía la administración, y se me fue para adelante. Adelante de todo, llorando como un bebé. Con 37 años, ahí llorando como un bebé, no lo pudiera aguantar. Pero para él, para que él me hizo mi vida, para mí es belloso. Él me pone a llorar siempre. Por todas maneras, sigo llorando, y yo puedo, en cualquier momento, me pone a llorar, porque él murió para mí. Y cuando me da cuenta de eso, como un hombre así, sin un pecado, que estaba puro, murió para mí. ¿Por qué es mí? Un hombre que está sucio, de la carne. ¿Cómo, cómo va a morir para mí? Y por eso, yo vengo esta noche, para, para, para compartir con ustedes. ¿Cómo, si eres un hijo de él, cómo, y él murió para ti, cómo no puedes salir de aquí, a predicar, a compartir con otros? Tienes que avisarlo, cómo puede llegar el cielo, porque yo no quiero a nadie, que se quede aquí, bueno, que se va con el tren. Yo quiero que todos, van conmigo. Si de bomberos, la cosa es, cuando entramos a una casa, que está en fuego, si entramos dos, o tres bomberos juntos, salimos tres, o dos bomberos. Si no sale uno, no sale ninguno. Nosotros quedamos adentro. Nosotros tenemos que, si encontrarlo, si se pierde, porque cuando hay mucho humo ahí, no se ve nada, ni se ve la mano, a hablarte de ti. Es todo por tocando. Hasta que encuentro el fuego, entonces se puede ver todo. Es muy oscuro, por todo eso, por oración con Dios, esa relación que yo tengo ahí, me ayuda, me ayuda para hacer la, el trabajo de él. Pero no puedo dejar nadie atrás. Igual como yo hace, en mi vida, es un cristiano, no quiero dejar nadie atrás aquí. Yo quiero que todos vamos para el cielo juntos, que todos vamos. Porque un día, va a regresar a Dios, Jesucristo va a regresar un día. Él tiene que estar listo para ese momento. Mira, voy a explicar un versículo aquí, lo voy a hablar un poco, no tiene que abrir la vida, yo lo, eso es un versículo que me toca a mí, en mi corazón, en que me habla a mí mucho. Y si lo dice mal, disculpe, Efesios, capítulo 2, versículo 4 a 5, dice, pero Dios, que es rico en tu misericordia, 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 me entra la segunda vez, por su gran amor, con quien nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo, por gracia a sus salvos, que estamos muertos en los pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Para mí, cada vez que yo leo esto, cuando lo leo, me recuerdo ese día, del día 26 de julio 2009, que me cambió mi vida, que es toda gracia de Él, que me salvó a mí. No hay ningún trabajo que yo pudiera hacer para llegar, para llegar con Él. Y después que le pedí en mi corazón, ahora qué, qué voy a hacer ahora, qué tengo que hacer. En el segundo Corintios, capítulo 5, versículo 15, y por todos murió, para que los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió, y resucitó para ellos, por ellos. ¿Qué dice eso? Dice ahí que Él murió para nosotros, y ya tenemos que vivir para Él, y no vive para mí ahora. Yo tengo que vivir para Él. Yo tengo que seguir a Él. Ya lo está siguiendo, ¿no? Hace de favor. ¿Tú sabes qué quieres para seguirlo? Él quiere una relación con Él. Él quiere una relación. Él quiere una relación. Él quiere una relación. Mateo 22, capítulo 22, versículos 37 a 39, Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Semejante? Ah. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice? Tenemos que amar a Él. Lo tenemos que amar. Eso es duro, ¿no? ¿Cómo yo puedo amar a alguien que yo no conoce bien? Que no, yo tengo un, de verdad, si no tengo relación con Él. En el momento que le pedí que me salga, empezó una relación, pero si yo no me quedo tiempo con Él, ¿qué va a hacer? Tengo que estar, para tener una relación con alguien, tienen que estar juntos, ¿verdad? Tienen que estar pasando tiempo con ellos, para tener novios, novias, esposo, esposa, para con mi esposa, para conocer a ella, tenía que llamarla, hablar con ella, llevarlo para salir, para comer. ¿Tú sabes? Cada momento que yo podía no estar trabajando en esa esposa, yo estaba con ella, para conocer a ella. es igual que con él, con toda relación. Y es duro para hacer si no lo conoces, si no lo, si no, si hay unos que no te ayudan con eso, que te enseñan cómo hacerlo. Y yo tengo hombres en mi vida, en mi iglesia, que me enseñó, que miren, ¿qué tienen que hacer? Tienen que, relación empieza con la salvación. por el Espíritu Santo te llenes, pero también, tú tienes que tener la gana para hacer cosas. Tienes que empezar a orar, pero no llegan. El primero Juan, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a él, porque él los amó primero. Yo puedo amar a él, porque él me amó primero, porque él murió para mí. ¿Y cómo puedo tener una relación? ¿Cómo puedo hacerlo? El primer cosa que tiene que hacer es oración. La necesidad de orar. Tiene que ser diario. Todos, la mañana cuando me levanta, la primera cosa que yo haga, tengo tres perros en la casa. Tengo que dejarlo que salgan, si no, hacen un baño en la casa que no quiera ganar. Tengo que dejarlo para afuera, entonces después la segunda cosa de mi barro es volver a mi cuarto. Bueno, donde se encuye, donde me cuesta la ropa. Entra en mi baño y entonces entra ahí. Entonces yo cierro la puerta atrás. Y mi esposa sabe si la puerta está cerrada no puedo entrar. Entonces yo me pone la rodilla ahí y entonces yo ahora tengo que orar con él. ¿Cómo puedo hacer eso? De verdad, le hicieron creer de nuevo que para ser que me dijo tienen que estar el tiempo con él a orarlo. ¿Y cómo puedo hacer eso? La más tardana que está en tu corazón. ¿Cómo? Pero ¿qué voy a decir? No, de verdad no sé. Pero me pone la rodilla la primera día y pensé, yo tengo que orar. Dios, yo tengo que orar contigo. Gracias para salvarme y bueno, la primera día yo creo que fue así. Nada más. Gracias a él. era cortico como menos de un minuto, un minuto, dos minutos. No sé de verdad qué fue ese día pero era cortico. Entonces yo decía me empieza a poner más en mi corazón para no pedir para mí, para pedir para los otros, para ahora para mi esposa, para mi familia, para mi iglesia, para los pastores que están ahí. Es una iglesia grande, se falta mucho la oración de los miembros que están ahí. Tenemos que orar para tu iglesia. todos los domingos por la mañana yo oro para mi iglesia y los miembros que vienen también los visitas que vienen, que vienen las personas que vienen para visitar. Entonces también tenemos que leer la Biblia. Para conocerlo tienen que leer la Biblia. Todas las noches cuando vuelvo a la cama yo leo la Biblia para hacerlo un año, para leerlo todo en un año. Empecé en el primero a... ¿Cómo se dice Genesis? Ah! ¿Cómo se dice Genesis? Genesis también, ¿no? Hasta Apacolixi. Ya voy a terminar en menos de dos semanas o voy a terminar. Entonces tengo que empezar otra vez. Entonces con el termino una vez, ya está. Tengo que seguir todos los días leyendo para que el país pueda ir creciendo. Y también por la mañana después de orarlo yo salgo y hago un tiempo de silencio con la palabra de Dios. Lo tengo adelante. Yo hago uno de el tiempo de silencio de la palabra de vida. Un libro que ellos tienen que... ¿Eh? ¿Cómo se llama? Por el francés. Ajá. Yeah, a ver. Y en Pascar ¿Qué? Yo tengo que empezar a hacer eso. Todas las maneras tienen que estar con él. Tienen que estar en la Biblia para que lo conocen. Él dijo mira, yo tengo un libro aquí y otro lo doy. Yo lo voy a hacer también, me dijo. Pero me ayuda. Si tú no lo estás haciendo, entonces yo lo voy a hacer. Porque él me dice, un pastor me dice que se necesita la ayuda. Si yo no lo estoy haciendo, él no lo va a hacer. Pero me pregunta ayúdame para que yo pueda hacerlo. Dice, sí, yo te ayudo, yo lo hago. Pero era todo para que yo empecé a hacerlo. Y me fijé como un año después. Pero como me me bendiga eso todo el día que estoy ahí y ya no. Mi esposo me escucha ahí y dice, mira, mira que está hablando del Señor ahí, mira que dice la Biblia. Y me escucha ahí. Mira, tengo tres perros al lado de mí. Están en el piso, acostados ahí escuchando la palabra de Dios. Ya los perros se van para siempre a la iglesia. Y la otra cosa es el tema que tenemos que ir para la iglesia. Todos los días que tienes algo en la iglesia, bueno, yo sé que unos días no puedes venir, pero todos los domingos yo voy para la iglesia. Yo no quiero ni, si estoy en vacaciones, tengo que regresar de sábado a la noche porque yo tengo que ir para mi iglesia en los domingos. Es un, yo amo mi iglesia, yo quiero estar ahí, yo quiero estar con nosotros el creyente, está grande, yo quiero verlo. Yo no lo conocen toda la gente, pues yo quiero verlo. Yo quiero estar ahí con ellos. Y también tenemos que, también que tenemos que hacer de asmo, de asmo, de asmo, de asmo, de asmo, tenemos que hacer esto. En la, en mi iglesia, bueno, el creyente de primero tengo un placer que tienen que tomar, uno, no tienen que hacerlo pero quieren que lo tome. Y yo estaba ahí y le explican las cosas que tienen que hacer, leer la Biblia, todas las cosas que están mamando. Y dice, tienen que, diálogo, 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 tengo que hacerlo. Y yo, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Tengo que hacer eso. Pero si Dios está en tu corazón, tiene que saber, tienes que saber que es todo el dinero de él. Y él me da 90% que yo dé. Yo tengo 90% y él tiene 10. Pero también no solamente 10, eso empieza con 10. Después de eso tienes que dar lo más que tú puedas. Que la cosa sea que más que te da, la más que te bendiga. No es que te bendiga con más dinero, que te bendiga en tu vida con las cosas que, con el amor que tiene para usted o para vos, ¿no? Dejame decir así, con vos, para vos. Y cómo funciona en relación con mi esposa, en eso. Si Dios pone yo, de ese momento yo ponía a Dios primero en mi vida. Adelante de mi esposa. Él es primero. En el primero, en el principio, ella estaba para mí y se parece que era un poco enojado porque lo hizo así. Le dije así, espera, vamos a ver cómo va a ser el Señor. Pues dice que tengo que ponerlo primero. Tengo que estar primero en mi vida, entonces yo voy a ser el segundo. Yo el tercero. Y todo lo demás va a ser el segundo. Yo soy el último. Y por eso, entra eso, en relación que tenemos, lo bendiga más. En relación que yo tengo con mi esposa, está más grande ahora que de toda la vida que estamos juntos. Estamos juntos 22 años. De la secundaria estamos juntos. Y en Estados Unidos, no sé de acá, eso no está, no sé, normal. No es normal. Hay muchos que se divorciaron. Mi padre estaba divorciado cuando él tenía ocho años. Y eso me hizo daño. Eso me, yo estaba enojado para muchos años. Cuando me hubo a mi mamá, cinco minutos antes que se murió, cuando yo tenía treinta y siete años, casi treinta años, veintinueve años estaba enojado con mi mamá porque lo goceaba mi papá. Era mi papá que hizo las cosas mal de la casa, que no vino, que estaba afuera tomando, no quiso venir todas las noches para la casa, pero yo amé mucho a mi papá. Yo era, como dicen en inglés, un daddy boy. Yo me decía, yo era un hijo de mi papá. Mi hermano estaba con mi mamá, yo estaba siempre con mi papá. Él habla con chileno, yo habla con Juan. Pero, en como cinco minutos antes que se murió, yo estaba ahí, en los, yo le pedía a ella perdón porque yo estaba enojado con ella por todos los años. Y, en eso es donde empezó a cambiar mi vida. Ahí, en ese momento no estaba el Espíritu Santo trabajando en mi vida. también tenemos que ser dignos. Tenemos, en serdientes a otros creyentes, ¿no? También a esos que no creyentes a vos. Cualquier de los vecinos, los prójimos, cualquier persona tenemos que ser dignos. Tenemos que enseñar lo de cariño que Dios nos da a nosotros. Toda la alma que da a mí, yo tengo que enseñar en los todos. Es que me llena mi vaso, mi cuerpo se llena de amor de Él y se va para todos los lados. Tenemos que enseñarlo a la gente que, ¿quién es Jesucristo? Tenemos que servir a Él, a Él servir en la iglesia y por todos los lados. En la vida cristiana no. 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 Gracias.